Música Música Te dijo un poco que me pasaba Que no grababa, que no me escuchaba Te dijo un poco que me pasaba Que no grababa, que no me escuchaba Música Cuco, me dijo Cuco Ay mira Cuco me dijo, me dijo que me pasaba Cuquito Cuco, me dijo Cuco Me dijo Cuco Merina Que no bailara con la vecina Música 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 ¡Tu paso! 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 ¡Ahora vuelvo a la cancha para cantarte del alma! ¡Tu paso! ¡Tu paso! ¡Tu paso! ¡Monte el sombrero que te hace falta! Dopiero Dura ¡Ahora!